Me da mucho gusto estar con ustedes hoy en el Día Nacional de Canadá. Gracias por haberme invitado y con mucho gusto les voy a contar dos leyendas, dos leyendas de los hombres primigenios de Canadá. La primera es acerca de la creación del mundo. Y déjenme decirles que la creación del mundo, cuando ya estaba lista, la hizo el Creador cubierta totalmente de nieve. Y ahí se quedó, pues él estaba haciendo los otros planetas y... Durante miles de años, la Tierra estuvo cubierta totalmente de nieve. Y no había nada, nada sobre la Tierra, porque no podía vivir nada. Toda cubierta de nieve, ni un pequeñito hoyito sin nieve. Toda cubierta de nieve. Pero un día, el Creador decidió que quería ya cambiar. Así es que se convirtió en un cuervo, bajó a la Tierra y empezó a volar. Y voló al norte, al sur, al este, al oeste. Y conforme él iba pasando, su calor de su cuerpo iba deshaciendo la nieve. Bueno, excepto tantita en el polo norte y otro tantito en el polo sur. Que quedara como muestra. Pero de alguien fuera, todo lo demás se quedó sin nieve. Entonces, el Creador pensó que él quería que no se les olvidara a nadie que la Tierra había estado cubierta de nieve. Y pensó en dejar, pues, un espíritu bueno que fuera como su representante aquí en la Tierra. Y como había andado así sobrevolando, había visto osos, cafés, y osos negros. Pero él dijo, no, cada diez osos van a ser uno blanco. Y para que les recuerde la nieve, para que él les pueda hablar de cómo antes las aguas eran claras, los vientos, la nieve. Y se fue. El primer oso, el espíritu del bien, de inmediato se puso a trabajar. Y entonces empezó a hacer árboles. Pero unos árboles enormes, 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 enormes. Como los pinos. Y después empezó también a hacer los ríos con su agua clara. Pero también había un espíritu del mal. Y el espíritu del mal, en cuanto vio lo que estaba haciendo el espíritu del bien, Ah, no, se puso a trabajar y entonces él hacía los árboles chiquitos. O los encogía. Y luego los enchuecaba para que quedaran todos hechos de nudo. Y luego los hacía venenosos. O llenos de espinas para que picaran a todo mundo. Las frutas venenosas, no quedaba de otra. Las aguas, cogió piedras, lodo y las aventaba sobre las aguas claras que había hecho el espíritu del bien. Y además con unas pendientes enormes, rápidas, peligrosas. No tenía remedio. Sin embargo, el espíritu del bien. Trataba de proteger, hizo montañas para protegerlos. Y además decidió hacer al hombre. Y tomó arcilla. Y con la arcilla hizo a aquel hombre. Y le dio vida. Y luego le dijo que era lo que tenía que hacer en la tierra. Sí. Pero le prometió que iba a tener un espíritu protector. Y que iba a vivir en total paz. Mientras estuviera en los bosques de la Columbia Británica de Canadá. Todo iba a ser paz y tranquilidad. Y en efecto, durante muchísimos años, ellos se quedaron ahí, en las profundidades del bosque. Y eran muy felices y tranquilos. Ah, pero llegaron las invasiones, supieron de aquellos bosques tan maravillosos. Y empezaron a llegar. Pero esa es otra historia que otro día se las voy a contar. ¿Han visto ustedes los arcoiris hablando de la tierra? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son sus colores? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Los que azul, ¿no? ¿Rojo? ¿Verde? ¿Naranja? ¿Color iris? ¿Amarillo? ¿Cuál otro? Me falta uno. ¿Verde ya lo hice? Creo que no, ¿verdad? Esos son los colores. Y hay muchas leyendas al respecto. Y, por ejemplo, hay gente que dice que si se uno caminando hasta donde empieza o donde termina el arcoiris, se va a encontrar una olla con muchas monedas. Pero miren que estoy viejita. Y a mí nunca nadie me haya dicho que haya ido hasta allá y que haya encontrado la olla de dinero. Así es que, de si es verdad o no es verdad, yo no sé. Pero lo que sí les cuento es que la verdadera historia la tienen los ancianos de los pueblos originales. Y ellos la cuentan así. Dicen que los planetas del sistema solar, o sea, Marte, Júpiter, todos, estaban celosos de la Tierra. ¿Y ustedes decían celosos por qué? Pues celosos porque era el único planeta que tenía suficiente agua. Y hasta le decían el planeta azul. Y entonces se pusieron a pensar qué hacer, qué hacer, qué hacer. Y decidieron hacerle un hechizo. Y el sol dijo que sí. Y que él iba a ayudar. Que él iba a lanzar sus rayos y a quemarlos para que no tuvieran agua. Y así lo hizo. Entonces, aquí en la Tierra, pues las cosas se empezaron a estar muy mal. Porque el agua de inmediato, con tanto sol y tan caliente día y noche, se empezó a hervir, a evaporar y a irse para el cielo. Y aquí se quedaron las cuencas totalmente vacías. Déjenme decirles que los peces, muchos se murieron. Otros se quedaron un charquito, pero la mayoría se murieron. Y los animales que iban a beber, los borregos, los güeyes, cualquier animal, los osos, que iban a querer tomar agua, no había. Y se empezaron también a morir. Y los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, claro que también. No había agua. El hombre no puede vivir sin agua. Entonces, el jefe de uno de los pueblos les habló. Y les dijo, tenemos que prepararnos. Porque no podemos hacer ningún cambio. El sol está hechizado. Y nos vamos a morir. Sin agua nos vamos a morir. Justo en ese momento, un gusanito que estaba ahí atrás de una piedra, asomó su cabecita y dijo, porque en ese entonces había gusanitos que entendían el idioma y que además lo hablaban. Y entonces dijo, yo soy un gusanito mágico. Y puedo cambiar el hechizo. Tengo un cuerpo muy filoso. Y rompo todo lo que toco. Entonces dijeron, ¿qué buena idea? Pues sí. Digo, pero ¿y un gusano? Y un gusanito. Digo, ¿cómo va a llegar allá? Ay, pues muy buena idea, mi hijito. Pero pues, ¿cómo hacemos una escalera? O, ¿cómo hacemos para llegar allá? Gracias, gracias. Y el gusanito alzó otra vez su cabecita y dijo, dije que yo puedo quitar el hechizo. ¡Háganme caso! Lo único que tienen que hacer es tomarme de mi colita y lanzarme al cielo lo más alto que puedan. Y yo, con mi cuerpo escamoso, haré un agujerote. Sabroso. ¡Uy! Dijeron, bueno, pues no nos queda otra cosa, ¿verdad? Pues vamos a hacerle caso. Así es que todos voltearon a ver al jefe. Y el jefe vino, tomó de la cola al gusanito. Entonces todos dijeron que llegue, que llegue. Cerraron sus ojos con un deseo que se cumpliera lo que decía el gusanito. Así es que... ¡Una, dos, tres! Y en efecto, el gusanito... Es que es increíble, el gusano. El gusanito se empezó a desenredar y a convertirse en gusanote. Sí, en gusanote. Y entonces se fue y se agarró de los dos horizontes allí. Y quedó así como un arco. Y en cuanto estuvo en esa posición, empezó a danzar. Así como con esto, como en curva. Ya ven cómo son... Sí, cómo son los arcos, ¿no? Y entonces ahí, háganse cuenta que este era el gusano. Y entonces se le hacía... Bueno, los planetas dijeron, ¿qué está pasando? ¡Caray! Y cuando vieron, se asustaron. Dijeron, ¿qué hemos hecho? Pero el gusanito no paraba... ¡Chaca, chaca, chaca! Sí, logró abrir un boquetote. Y por ahí empezó a caer toda el agua. sin que nada lo detuviera, y caía, y caía, y caía, y llovió, y llovió, y siguió lloviendo, 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 y allá abajo todos tan felices, tomando agua, bañándose los niños, nadando, ay, los árboles, dándole gracias al Creador por el agua que habían recibido, y el sol apenado, como quiera que sea, pues, es creación del Creador, y pues, ¿cómo iba a dañar a otro? Entonces empezó a lanzar sus rayos, pero así claritos, claritos, suavecitos, sobre el cuerpo del gusanito, y cuando menos se dieron cuenta, el gusanito, en ese arco, se podía ver de, bueno, ya no era gusanito, era gusanote, era serpiente, era... Pero sí era un arco, pero sí se veía de todos colores, de todos los colores que ahora conocemos como el arco iris, y como era un arco, la gente empezó a decir, ¡mira! ¡un arco iris! Sí, fue un milagro, pero no quedó ahí todo, porque el gusanito se quedó, yo creo que estaba ahí muy a gusto, ni siquiera bajó a que le parabudieran, se quedó ahí, pero cada vez que llueve, él regresa para recordárnoslo, y entonces sale precioso ahí, y nos recuerda que el agua, el agua es un don divino, que el agua la necesitamos, que el agua tenemos que cuidarla. Muchas gracias, espero les hayan gustado, yo he estado feliz con ustedes. Hasta la próxima, soy Beatriz Valero, veablista me dicen, hasta pronto. Hola, me da un enorme gusto ser parte de los festejos del Día Nacional de Canadá 2020. Mi nombre es Yamil Narchi Zadek, y vengo como cuentacuentos a contarte dos mitos de los pueblos originarios de Canadá. El primero, es un mito de los Iroqueses, los Iroqueses o Jodenoshoni, se llaman así porque el nombre quiere decir los de las casas largas. Y usando esas casas largas, los Jodenoshoni lograron hacer una confederación de naciones, en paz y en justicia, que ha sido un enorme ejemplo para el resto de los pueblos del mundo. Y espero que te gusten los animales, porque para los Iroqueses, los animales son parte fundamental de la creación. Empezamos. Al principio, todo era oscuridad. La tierra estaba cubierta de las aguas interminables. Y solo había luz en el cielo. Arriba, 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 muy arriba. En la tierra de los espíritus felices, la tierra alta, donde vivía Rahuenio, el gran espíritu, el gran legislador. Y ahí había un árbol enorme, cuyas flores incandescentes iluminaban toda la tierra alta. Era un manzano, y sus raíces eran tan profundas, que llegaban hasta el otro lado de la tierra. Así que un día, Rahuenio, el gran espíritu, decidió arrancar el árbol con todos sus raíces. Llamó a su hija, la mujer celeste, y le dijo, mira a través de la hoquedad. Ve lo que ocurre allí abajo, esa tierra de oscuridad cubierta por completo de agua. Ahí, ahí tendrás que ir. Y entonces, suavemente, levantó a su hija en brazos y la dejó caer por la enorme oquedad. Cuando apareció en el cielo, la mujer celeste era luminosa, muy luminosa. Los animales que vivían en el agua, la nutria, el castor, el frailecillo, el pato, estaban espantadísimos. Así que se sumergieron en el agua escondiéndose de esa bola de luz. Y cuando vieron que tardaba en caer, volvieron a salir curiosos a la superficie. Y vieron que era una mujer. Una mujer era lo que caía. ¿Pero qué vamos a hacer? Si aquí no hay tierra donde pueda vivir una mujer. Aquí todo es agua. Así que decidieron salvagirse en el agua en busca de tierra para traerla, para que ella tuviera donde vivir. El primero fue el castor. El castor se sumergió y buscó por todas partes. Pero lo único que llegó a la superficie fue su cuerpecito que flotaba inerte. El frailecillo le siguió y se zambulló profundo, pero no volvió a aparecer. Por fin, los animales decidieron que todo se buscaría. Y la nutria, cuando la nutria llegó a la superficie, tenía la patita cerrada. Y con su último aliento, la abrió. Y vieron los demás animales que allí, allí había un poquito de tierra. No sabían dónde ponerla, así que llamaron a la tortuga gigante. Cuando llegó la tortuga, le dijeron, déjanos poner esta tierra sobre tu caparazón, para que allí pueda al menos quedarse un poco la mujer que está cayendo del cielo. Pusieron la tierra, lo acomodaron bien. Y para su sorpresa, los granos de tierra se empezaron a multiplicar. Y la tortuga empezó a crecer. Y se hizo enorme, enorme, enorme. Hasta que formó todo el continente. Ya había donde recibir a la mujer, pero estaba a punto de tocar el piso. No podían dejar que simple y sencillamente cayera. Así que el gran jefe de las palomas blancas, les dio a las demás la indicación. Vamos a suavizar su caída. Las palomas blancas se envolvieron a la mujer celeste. Y la bajaron suavemente sobre el caparazón de la tortuga, que era ahora la tierra. La mujer celeste gobernó la tierra por muchos años con sus animales. Hasta que un día, tuvo dos hijos. Primero, el espíritu del bien, que construye las cosas buenas. Después, el espíritu del mal, que le causó tanto dolor, que murió en el parto. El espíritu del bien, hizo el sol con la cabeza de su madre. Y con su espíritu, las estrellas y la luna. Pero el espíritu del mal, quería destrozar todo lo que hiciera el espíritu del bien. Así que cuando el espíritu del bien, hizo una planta, el espíritu del mal, le puso espinas. Cuando el espíritu del bien, hacía un pez. El espíritu del mal, le daba huesos duros. Cuando el espíritu del bien, hizo el plácido verano. El espíritu del mal, hizo el cruel invierno. Y así, dicen los indios siroqueses, se hizo el mundo. Espero que les haya gustado el mito de los siroqueses. Ahora nos toca escuchar uno más. Un mito del pueblo Chipewa. O como ellos se llaman a sí mismos, Ojibwe. Y este, es el mito del búfalo. El búfalo. El búfalo es un animal enorme. Poderosísimo. Fuerte. El búfalo era un animal orgulloso. Y le gustaba correr. Le gustaba recorrer corriendo las praderas que había en la zona de los grandes lagos. Pero, desde luego, las praderas no estaban vacías. Allí había otros animales que corrían peligros y el búfalo corría por ahí. Así que los zorros hicieron un acuerdo. Y cuando el búfalo salía a correr, los zorros salían por delante a avisarle a todos los animales que abrieran paso. Para que pasara el poderoso y orgulloso búfalo. Y así corrían los días. Hasta un día en que el búfalo decidió muy de pronto que iba a correr más rápido que nunca. Y los zorros estaban distraídos. Y no podían alcanzarlo. Y el búfalo salió corriendo. Y todos los demás animales estaban allí. Y los demás animales corrían de un lado para el otro tratando de escapar y de huir. Pero, desde luego, las aves no tuvieron tiempo de mover sus nidos. Y ahí en el piso, quedaron pisoteados por las patas del búfalo, los nidos de las aves. Y las pequeñas avecillas heridas, lloraban y lloraban adoloridas. Y este llanto subió. Y llegó a los oídos de Nanaboso, el dios de los animales. Y Nanaboso decidió bajar a ver qué era lo que ocurría. Tomó su bastón y llegó a la tierra. Los animales intimidados por la presencia de Nanaboso no sabían qué hacer. Así que esperaron a que él hablara. Y él les preguntó, ¿qué había sido eso? ¿Por qué estaban llorando sus pajarillos? ¿Quién era responsable? Cuando supo lo que había pasado, llamó al búfalo. Tomó su bastón Y sin ningún miramiento dejó caer su pesado bastón sobre los hombros el búfalo. Que adolorido y sobre todo avergonzado, bajaba la cabeza. Ese es tu castigo, dijo Nanaboso. Has sido orgulloso Y has hecho daño a tus hermanos animales. A partir de este momento Llevarás como recordatorio para que esto no vuelva a ocurrir Una joroba sobre tus hombros. Llevarás la cabeza gacha Envergüenza por lo que hiciste. Los zorros Los zorros sabían que ellos tenían responsabilidad también Así que ya habían huido. Y como no sabían dónde esconderse Se habían metido debajo de la tierra. Desde luego Ningún animal se puede esconder del dios de los animales. Y Nanaboso los encontró Y les habló así Los zorros Ustedes también tuvieron responsabilidad en esto. Así que sea este su castigo En vista de que no pueden enfrentar las consecuencias Y se esconden Será a partir de ahora la tierra La fría tierra El lugar donde harán sus casas Desde ese día Dicen los indios Chipegua Los búfalos Tienen una joroba Y andan con la cabeza gacha y avergonzada Y los zorros Hacen sus madrigueras Por debajo de la tierra Espero que les hayan gustado Estas historias Estos mitos De pueblos originarios del Canadá Para mí Fue un placer Contárselos Que tengan un muy feliz Día Nacional de Canadá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!